Le tiene pavor, le dio en la madre, le tiene pavor. Yo dejé como Secretario de Seguridad Pública en su momento, el municipio modelo, lo dejé seguro. Cuando yo fui Secretario de Seguridad te puedo hablar de lo que me pasó y la gente de San Pedro y de otros municipios lo saben. Yo creo que, insisto, yo creo que hay que seguir impulsando la inversión en el recurso humano. Me parece que lo más importante son las personas y en ese sentido es tan importante el policía, es tan importante el policía como el funcionario público que está en otro sector, pero hay que invertir en el recurso humano. Yo creo que nuestro personal, San Petrino, digamos, es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que invertir en que estén, por supuesto, más preparados, pero sobre todo que compartan los valores que el ciudadano quiere. Yo sé que Marcial ha trabajado en este tema y seguramente tenga más tablas que algunos de nosotros en ese sentido. Pero la seguridad se trata con estrategia, con expertisa, que se puede y se debe contratar personal apto. Yo sí creo que más allá de que el alcalde sepa de seguridad, se debe de rodear de gente capaz. La seguridad es un tema que siempre hay que tener, hay que tener ahí, no hay que voltear a otro lado, no hay que dejar de verla. Este gobierno volteó para otro lado, eso es lo que ha hecho en materia de seguridad y es algo que no puedes quitar. Aunque la percepción diga que estamos bien, no podemos dejar de atender ese tema. Pese a que nuestra policía sin duda sigue siendo una de las mejores de todo México, pues ya tenemos casos de elementos que no le reportan al alcalde, que han resultado ser parte de organizaciones criminales, eso no pasaba antes. El famoso blindaje del cual yo hablé por mucho tiempo y lo logramos, o sea, yo en 10, 12 años nunca hubo un secuestro, nunca hubo nada. Y ahorita también empiezo a ver de todo. La pedida de piso la quitamos, la están pidiendo, los horarios de las discos ya se están violentando, la venta de drogas ya volvió. O sea, pues es un desbarajuste bárbaro, ¿no? O sea, y volver a poner orden no creo que está tan sencillo. No creo que está tan sencillo.